Estamos en La Pampa de Nazca, hoy 26 de septiembre del año 2024, vuelven a repetir cómo dibujaban las líneas. Las líneas, esas líneas de la cultura nazca, los antiguos pobladores que diseñaron estas figuras, veían las capas del subsuelo, removían un poco las piedras de la primera capa y superficialmente quedaba expuesta, es más, profundamente. Al ponerse, al sobreponerse las piedras a un costado que eran más oscuras, nos daba justamente la base del otro mineral que está debajo, otra capa alrededor, desde ahí ya se podía dar forma a las líneas. Las líneas, como vemos ahora actualmente, líneas y geoglipos, figuras geométricas, antropomorfas, zoomorfas, que todas apuntan y direccionan al centro ceremonial de Cabo. La carretera Panamericana, como ustedes se dan cuenta, pasó por encima de las líneas de Nazca. Vemos, ¿hay algunas figuras? ¿Me decías del tamaño de las figuras y la cantidad? Sí, hay actualmente 700 registradas, 700 figuras y líneas también, de dimensiones de 50 metros y las más pequeñas hasta más de 300 metros. Y todas apuntan, como se menciona, que podrían haber sido caminas ceremoniales, caminos sagrados, que llegaban hasta Caguacho, que es uno de los temas principales y más importantes de la cultura Nazca. La Nazca. Eso supuse yo cuando les acabo de ver ahora, que los indígenas hacían el recorrido caminando por el camino, hasta completar cada figura, según lo que quisieran adorar, supongo yo. Y en cierta forma tú me acabas de corroborar eso. Claro, yo creo que sí, es la conexión que se tenía con lo superior, con las estrellas, porque aquí las noches eran claras, ríes, brilladas, se conectan por el tiempo, con todas las estrellas en el momento, si sea una pampa de cérdica, que sea un link. Y eso es lo que nos dice mucho de que los antiguos, las que no serán también astrólogos. Entonces vamos a mirar otras figuras. Vamos a este lado de la carretera panamericana. Acá tenemos unos amigos de Alemania, Miriam Kohler, su familia. Ven la inmensidad de esta pampa, como hacían ellos para, desde el suelo, calcular estos dibujos. Todo esto es un desierto. Nazca, que tiene algo muy importante a una persona que ha venido desde Pileja, que usa defender estos dibujos, y era la doctora María Benchu. Ella ha venido muy joven, y aquí se demoró de Nazca, y gracias a ella y a esa voluntad también, como ella dio mucho, mucho por esta región Nazca, se mantienen estos dibujos que nosotros podemos ver ahora. Porque hizo una defensa férmica, que hizo una defensa férmica, y dado desde el corazón mucho, mucha fortaleza, siendo una mujer sola, una mujer que luchó contra todo, para hacer posible que hoy podamos tener este patrimonio, declarado como patrimonio total de la humanidad a los hijos de Nazca. Y María era alemana. Ella era alemana, ella ha venido muy joven, y murió de los 25 años, y murió a ser enterrada. Curiosamente perdió un dedo en un accidente, y por extraña similitud, algunas de las figuras tienen nueve dedos. Exacto, sí, justamente eso es lo que ella hizo, ella sentió que fue una señal, que fue un llamado, justamente cuando conoció las figuras y las observó bien, y tenía esa relación con lo que ella tenía también, que hubo un momento en que sucedió un gran trauma en la parte de los miembros, bueno, porque se pasó un dedo, ella también dijo que eso es una señal para yo defender este lugar, porque tiene una relación justamente con lo que yo vivo, con lo que yo soy. Entonces, realmente es importante que el mundo conozca, que gracias a la doctora María Rachel, podemos tener aquí esta, bueno, tenemos parte de la doctora todavía aquí latente, para seguir aprendiendo de ella. Gracias. Bien, entonces, despidamos esta toma, mostrando otra vez todas estas líneas rectas tan grandes, desde este mirador se percibe, pero imagínense que quienes hicieron eso estaban a nivel del piso, a nivel de la tierra, a nivel del desierto. En el fondo vemos como los remolinos son los únicos que tienen derecho a caminar por este lugar. ¿Quiénes? En los remolinos, son los dueños, o sea, mejor dicho, los que tienen la autoridad de poder hacer el recorrido interno, porque son como los guardianes de las campas, lo que no es visible a nuestros ojos, pero también sigue siendo parte de algo que se detuvo en el tiempo y sigue constantemente aquí. Nosotros somos un creyente de que todo tiene vida y se manifiesta a la vez. Así que tenemos ahí al Machuayra, diríamos el lingo en Quechua, el que tiene la autoridad y es el guardián de este campo. Vemos allá al fondo si se logrará. O sea, al fondo se forma un remolino. Sí, los remolinos, hemos visto en el camino cómo es que ellos nos dan direcciones y nos van indicando que son los guardianes de este lugar. Impresionante. Bueno, entonces hagamos una despedida en Quechua. ¿Dónde estamos y qué día es hoy? Hoy estamos 26 de septiembre. ¿Pero en Quechua? Vamos a despedirnos en Quechua. Y algo que es bonito también a la vez, como un saludo, ¿no? Cuando vengan aquí les decimos, Ayin Yashui Mainayangashkankukichi, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Y ustedes nos responden, el que venga aquí, Ayiyanmi, me siento bien. Ayin, me siento bien. Y ahí sigue cuando nosotros nos despedimos, porque la despedida no es un adiós. La despedida es, nos vamos a volver a ver pronto. Entonces decimos, Kupananchukam, hasta que nos volvamos a encontrar. Hoy desde Nazca, mañana desde otro lugar del mundo. La despedida es, nos vamos a volver a ver pronto. Entonces pueden observar que a nivel del piso no se perciben las figuras. No se ven. Esta torre la hizo la alemana María, quien estudió mucho la línea y la defendió. Pero a nivel del piso solo se ven piedras. Y más piedras. Nada de líneas. ¡Gracias! Estamos en Nazca, en el Centro Administrativo de los Incas. Los Paredones. 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 Gracias. Estamos en Nazca, creo que es 26 de septiembre del año 2024. Esto es un desierto, observen, desierto, polvo, mucho polvo, Nazca, allá al fondo se alcanza a ver en el cerro una figura. Allá al fondo tenemos una montaña que es de otro color, la blanca, eso no es nieve, eso es material de la montaña, distinto al color de las otras, lo llaman montaña misteriosa. Entonces esto acá es Nazca, estamos en la zona del acueducto, por eso se ve algo verde porque están cultivando con el agua que toman de la tierra. Ahora, pero esto acá es un polvero, es distinta a la arena del desierto de Dubai. Esta es una arena que ensucia, polvo. Aquí sí se cumple la frase, polvo eres y en polvo te convertirás. Estamos en Nazca. Lugar de las famosas figuras antiguas de Nazca. Lugar del acueducto. Lugar del acueducto. Mucho polvo. Esto es un desierto. Como decía Jesús, desierto en cierto os digo, tú también estarás conmigo en el paraíso. Tenemos acá un acueducto pre-Inca, anterior a los Incas. De la cultura Nazca. Cultura Nazca. El agua todavía corriendo, era hecho con piedras. Vamos a tratar de entender cómo sujetaban las piedras, porque no se ve rastro de cemento. Esta cultura se desarrolló 500 años después de Cristo. Y tenemos una manera o forma de terraza. Y el agua corriendo. 26 de septiembre del año 2024. Acueducto. Acueducto hecho 500 años después de Cristo por los Nazca. Esto verde, se lo debemos a esa agua. Como podemos ver acá, los Nazcas tenían su manera de encontrar el río subterráneo. Y los Nazcas perforaban. Y, como se puede observar, el agua brota ahí. Y la canalizan por ese canal hecho con piedras de canto rodada. Allá va el agua, cristalina. Y es la que utilizan para estos regadíos, para tener esto verde que estamos viendo. Agua subterránea, encontrada por los Nazcas, 500 años después de Cristo. Tenemos acá uno de los pozos. ¿Qué hacían para acceder al agua? Allá abajo la pueden ver. ¿Cómo encontraban ellos? ¿Por dónde iba el afluente? ¿Por dónde iba el río? ¡Maravilloso! Como se puede ver, completamente cristalina el agua. Y estoy viendo acá que hay peces. Estoy viendo aquí, no sé si en el video se alcance a notar, pero hay peces. Ya se fue, ya no está ahí. O está, pero en la cámara, dudo que se vea. ¿Cómo esos indígenas tenían acceso a este conocimiento? En este desierto, porque esto es un desierto. Acá vemos más pozos. En este desierto... ¿Y quiere mojarse? De pronto, sí, es bueno también mojarse. Se moja la cabeza, es muy bueno, ¿no, hermana? Claro. Es muy intuitivo. Y esto baja en círculo. Sí, es así, en forma de espiral. ¿Una espiral? Sí, es una espiral. Y va hasta bien abajo. Estamos bajando en espiral. Allá abajo está Miriam. Y está... Y allá en el otro círculo había peces. Allá en aquel vio unos peces allá nadando. Allá abajo. No sé cómo me he hecho. Allá abajo. Tenemos a Miriam Kohler. Ay, aquí también hay piscaditos. Eso, ahí ya lo viste. Sí, sí, sí. Guau, hay piscaditos. Y no voy a nada mal. Cómo estos indígenas, 500... Y no voy a nada mal. Los nazcas, 500 años después de Jesús, accedían a esto. Cómo sabían que al perforar esto, que es profundo, esto es una espiral. Cómo comenzaban a hacer la espiral para ir bajando, ir bajando, ir bajando y encontrar el agua. Ácimo, piedras de canto rodado. Piedras de canto rodado, acomodadas. Solo tiene cemento. ¿Qué estabas diciendo? Pues bien, acabo de observar que adentro, este canal lleva paredes así como estas, todo, todo eso está construido por dentro Igual, igual estas formas, igual como están aquí las piedras puestas, dentro también, la misma construcción ¿Cómo lo han podido hacer? Y están soportadas por maderas de huarango, huarango es un árbol muy fuerte, muy duro y no están gastados ni nada, están intactos Está soportado por piedras grandes, grandes, así, abajo, y luego viene lo que es la parte de la arena y de madera O sea, piedras grandes, y luego vienen las maderas y luego viene la tierra, y bueno, y luego siguen las construcciones estas de piedras ¡Qué es increíble! Y los peces, interesante cómo llegaron ahí Y las aguas, el agua es verdad limpia, cristalina Vamos a trabajar con cuidadito, en el clínico vamos a poner el centro ¡Guau! ¡Ay! Vamos a parar un ratito aquí ¡Ay! Quería sacar una piedra bonita ¡Guau! ¡Ay! 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 ¡Ay!